Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Enter the Gungeon, estoy viciadísimo este juego Voy a jugar con el piloto, que ha sido uno de los que me habéis recomendado, sobre todo para empezar Para empezar a jugar, ¿vale? Porque tiene descuento en la tienda Tiene una activa con la que puede forzar cerraduras Y esto que aumenta la capacidad de objetos activos y las cifras máximas de munición Eso está guay, macho, eso está bastante bien Es como un personaje de principiante, ¿no? Me ha activado lo de correr más fuera de combate, me lo habéis dicho también Y me habéis dado un montón de consejos Siempre que subo un vídeo de Enter the Gungeon, tío, os encanta la serie, lo cual me alegra muchísimo Y me dais un montón de consejitos, que es sobre todo lo que más necesito, gente Consejos, consejos Así podemos ponerlos en práctica ahora Lo único que no me gusta mucho del piloto, tío, es que tienes el arma esta Y no tienes otra, ¿sabes? No tener otra arma no me mola mucho, tío Pero bueno A ver qué podemos hacer Uy, el Rambo este Me habéis dicho que sea un poco cauto abriendo cofres, ¿vale? Que no me precipite tanto Que no tenga mucha prioridad por los cofres marrones y verdes y azules Incluso porque dan... No suelen dar cosas muy buenas Que me guarde la llave para el final ¡Uh! ¡Samón! Bueno Bueno, pero qué cojones es esto, tío Joder, como me han rodeado ahí, tío Joder Y sobre la habitación secreta Que me fije mucho Dónde puede estar Que supuestamente es donde mejor encaja ¿Vale? Es una de las mejores formas de saberlo Dónde mejor encaja en el mapa Y... Pero sobre todo en la tienda Dice que... Eh... Me exisca la tienda Y sobre todo La habitación final Antes de bajar Es uno de los puntos Donde más suele haber Probabilidad de que salga la... La habitación secreta, ¿vale? Así que voy a estar un poco atento a eso Pero sobre todo que limpie todo Antes de intentar buscarla Tenemos un barril aquí de agua ¡Madre del señor! ¿Viste un arma ya, eh? ¡Esto es un mojón! Venga, es que ahora que soy un caballero de estos ¡Venga, es un escudo! ¡Qué guay! ¡Uh! Esto debería abrirlo, ¿no? ¡Balas gordas! ¡Más gorda, más fuerte! ¡Qué guapo! Munición infinita No, esto no es Así que las balas sean más grandes y efectivas La efectividad de una bala Está directamente relacionada con su tamaño Con cero excepciones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, pues qué guay, tío! Aún podemos abrir el... El... El atajo Bueno, el atajo La habitación secreta, ¿no? Porque tenemos el... Forzar cerradura Tenemos la habilidad de forzar la cerradura Y tenemos también... Una llave en... En la tienda ¿No? Vale, correcto Está por arriba ¿Veis? Por ejemplo Aquí no puede haber El atajo En secreta, ¿no? Porque no... No encaja Podría estar incluso aquí, ¿no? Pero para saberlo Necesitaría O... Otra arma Para poder disparar a la pared Y averiguarlo O arriesgarme tirando un fogueo Voy a esperar a limpiar Toda la habitación, tío Todas las habitaciones Igual que un poquito de suerte Encuentro un arma O algo Tío Lo de moverme rápido Es fuera de combate Es una maravilla Dejadme que lo diga, ¿eh? Muchas gracias Al que me lo ha recomendado Es una maravilla Uh, munición No me la puedo llevar Me la va a robar la rata Me la han robado Me la han robado ya Me la han robado ya Qué hijabota, tío A ver qué hay aquí Vale, ahí está haciendo el boss Y aquí está Ah, pues no No ha funcionado, ¿eh? Lo de forzarlo esto No ha funcionado Igual se me ha jodido Así que si es por encajar Tío, aquí encaja, ¿no? O sea ¿Me arriesgo? Vale, pues no Es que aquí también encaja Y aquí Y aquí Y aquí Encaja en muchos sitios Me ha jodido, ¿eh? Lo de la... Lo de la... Forzar la cerradura Me ha jodido Eh, no tengo llave Voy con el arma básica El boss, tío Posible que le mate mañana No hago nada de daño Esqueroso Le voy a matar mañana, tío No, por favor No me encierres Uy, casi me da ahí, ¿eh? Eso casi me da, tío Madre del señor Lo que me ha costado matar a este pavo Con esta mierda de pistola Vale, tenemos aquí esto ¿Qué es esto? ¿Qué es este arma? Implacable Semi-automático El juez Juzga a tus enemigos Bum, en la boca A ver, tenemos un cofre marrón Voy a romperlo Basurita Vale Vale, no pasa nada Pues, gente Eh, no sé dónde puede estar la habitación Es que, a ver Si es por encajar Como decís vosotros Aquí encaja ¿Vale? Pero igual es desde aquí La entrada Y no es de aquí Aquí, 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 aquí Encaja en muchos sitios Aquí, aquí, aquí O sea, aquí No sé De verdad que no sé Todavía no tengo muy claro Lo de las habitaciones secretas O sea, entiendo el concepto Pero no Eh, ¿tú quién eres? Saludos ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quién eres? Solo eres un calderero errante Me quedé aquí atrapado hace tiempo O sea, me ocurrió arreglar estos ascensores Para matar el tiempo ¿Esto es lo que me habéis dicho? De lo de los ascensores A ver, parece que funcionan Tengo cosas a las que disparar Adiós Ahora los ascensores Solo bajan un piso cada vez Pero con el equipamiento adecuado Podría configurarlos Para atravesar varios pisos Estoy hablando de atajos, aviador ¿Cómo nos hacemos funcionar? Ahora no estoy seguro Pero no será fácil El que diseñó este lugar Estaba loco Voy a volver a la brecha de momento Habla conmigo allí Cuando tengas ocasión Avancen los logros Gran sala 3 de 12 Curioso Vale, a este tío No la había encontrado nunca Hostia, con el juez ¿No? Madre de Dios Con el juez Voy a probarlo un poco más Esto está broken de cojones ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, mierda ¿Es que me ha dejado el tío este? Vale ¿Pero dónde vais, paletos? ¿Dónde vais? Se mueren con una voltereta Los pequeñitos, que me lo habéis dicho ¿Algo así? A la mierda A la mierda No lo sabía Hostia, el juez está rotísimo Fuertes, esos bichos, ¿eh? Cabrón A la mierda Hombre, también es que tengo las balas gordas, ¿eh? No sé qué, balas gordas, o sea, son más grandes Pero no necesariamente hacen más daño, ¿no? ¡Uy, Dios mío! ¡No! ¡Uh, el juez! Voy a usarlo un poco Esta habitación tan enorme es solo para un bicho ¿De verdad? Vale, voy a intentar buscar la habitación, ¿eh? ¡Ay! Buah, el juez, tío ¡El juez! A la mierda, compadre Uy, oh, mía A ellos no les afecta la sierra esta Es falso Me cago en Dios ¡Qué rabia! Me han encerrado ahí Cofre verde Caca Bueno, no tengo como abrir ¡Ah, sí, sí, tengo! Sí, tengo, sí, tengo como abrirlo Bueno, pero espérate, espérate Aún no voy a abrirlo Aún no voy a abrirlo ¡Uf! ¿What? ¿Eso por qué está cerrado? Hola, otra vez Fulminante antiguo Podría haber una sala aquí secreta O aquí, incluso Aquí podría, aquí podría encajar, ¿no? La sala Vale, vale, perdón, perdón ¿A qué me enfrento? ¿A qué me enfrento? Ah, no hay nada aquí Yo te he preocupado ¿A qué me enfrento? ¡Vamos! Lo he abierto ¿Qué es esto? ¡Megamano! ¡P! ¿What? La megamano es una reliquia de la guerra de los 10 días contra los robots Los maestros robots más poderosos la modificaron La modificaban para aceptarla, adaptarla a sus propios estilos de combate Esta es básica, pero sigue funcionando bien ¿Y qué hace? ¡Oh! ¡Es el arma de megamano! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Es el arma de megamano, tío! ¡Qué guapo! Voy a ir aquí a ver si encuentro... ¡Oh, mira! No me había dado cuenta, gente Vale, nice No me había dado cuenta que ya había eso Solo hay una, ¿verdad? Ay, no está recargado esto Eh... ¿Lo abro, tío? Voy a matar al boss primero ¿Cuánto daño hará esto? A ver Hostia, pues... Me dé de puta madre, ¿eh? No me jodas que nos roto el misil Vale Y me da con otro más ¡Qué pena, macho! Me he dado con dos misiles a lo tonto ¡A lo tonto! ¡Qué rabia! Ahí lo guardo ¿Qué es esto? Anillo de compañero de fogueo Activo un fogueo al usar el objeto activo Criado en la mazmorra En la mazmorra y harto de tiroteo Se pone nervioso cuando se utiliza un objeto ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Tenemos un compañero! ¡Tenemos un compi! Aquí no hay nada, ¿no? Vale ¡Qué pena, macho! Me podía haber llevado... ¡Ah! No abrí el cofre ¡Jerior! Me podía haber llevado el objeto extra Pero me han dado dos cohetas ¡Ah, ya lo tonto! Voy a usar el juez con los enemigos Y el arma de Megaman contra los bosses Me asusta el tío del fogueo Si hay barriles y cosas en medio No puede haber habitación secreta, ¿verdad? Como Isaac, por ejemplo Hostia Ah, me acabo de dar cuenta Que esta arma ¿Vale? La última bala dispara una supertocha Que hace cosas ¡Qué guay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! La calavera esta ¿Verdad? Vale A la mierda Uh, vaya hostia le he metido De fuego, tú A ver Contra los enemigos ¿Cuánto hace? Hostia Hostia Lo que mete, tú Si lo queráis Me de bien esto, ¿eh? Pero bien de cojones Esto Esta arma es la leche Joder No, no Lo gasta el juez ¿Me quieres morir? Una llave Gracias Eh, nice Escudos No, ¿verdad? No es tan necesario Vale, vale, vale Tranquilo Yo estoy probando Vamos, camino por la derecha Me mola muchísimo, ¿eh? El arma de Megaman Está rota Está rota, tío Decid lo que queráis Esta arma está rota Coño, ha rebotado El ataque Coño, ha rebotado el ataque Que guanchotea, tío Ay, falla Cabrón Quiero salir de ahí Un cofre azul Un cofre azul ¿Qué es esto? Pierna biónica Más máquina que hombre ¿Qué es eso? Aumenta la velocidad de movimiento Coño, por si fuera poco Que tengo lo de aumento De velocidad fuera de combate No veas Voy a toda la hostia Carga la arma ¿Qué haces? La cante, joder No, pero Odio la bola esa Ay, me cago en Dios Estos son muy fáciles Así que Voy a toda puta Hostia Apartados de mi camino Cañón de camisetas Esto es una mierda ¿No? El cañón este de camisetas Es una mierda A la otra habitación De esas grandes secretas Que no Que ni puta idea Hay dos huecos vacíos En el come armas ¿Qué le puedo dar? Esto no se lo puedo dar ¿No? Le podría dar El cañón de camisetas Y alguna otra Pero no la que llevo Ahora mismo La que llevo Ahora mismo Demasiado buena ¿Tú qué me vendes? Fogueo Llave Gracias Voy a comprar esta llave Por tenerla Y la habitación secreta Gente No sé ¿Dónde puede encajar? Aquí puede encajar una, ¿no? No, muy pequeño Creo Es que No sé No sé ¿Dónde puede encajar Una de esas? Aquí a la izquierda Pero No sé No, no, no Tío Es justísimo, tío Joder Es que hago una mierda De daño Joder Me como otro ataque Joder Joder Jerier Venga ya Ah, que rebotan Tío Tío Me ha costado un huevo Macho Bueno, es la primera vez Que lo enfrento No tiene ni puta idea De lo que hacía ¿Qué ves? Cazador Hacha del mal Recarga para tener Un aumento de seguridad Un intento descabellado De combinar el combate Cuerpo a cuerpo Y a distancia La parte del hacha De esta arma Es básicamente inútil Para recargarla Hay que agitarla Con fuerza Lo que puede Prodejerte De alguna bala perdida ¿Qué? Qué guapo Cómo va la tía Cómo va la dacha Tío Me ha costado un mundo Ese boss Es que tío No sé por qué Pero O sea A los enemigos Los mato rápido Pero los bosses Me cuestan demasiado Los bosses Me cuestan muchísimo Tío El cañón de camisetas Este es un mojón Vale Daño cero Vale 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 La única ventaja Que tiene el arma Es que empuja muchísimo Para tirarles A un abismo O algo de eso Si hago así Ay perdón Joder O sea que si hago así Ah vale Cancela la bala Madre de Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es ese bicho? ¿Hay alguien buffando? ¿O algo? No Voy a seguir con mi arma de megaman Tío Que me gusta a mí mucho Son zombies Loco Me ha valido de algo La mierda arma esta Uy Venga ya Tío ¿Lo ha muerto? Vale Oye munición Te dejan muy poca En este juego Digo una cosa En la hacha esta No me No me mola No me gusta Uh se ha roto No sabía que se podía romper Mira hablando de munición Gracias Mi megamano Que me gusta a mí mucho Megamano Megamano ¿Sabes? Ja Uh de puta madre Orqueta Que te orquen Encima has encontrado La habitación secreta Una de las armas favoritas De los De los balines Que aprendieron a ser diablos En la televisión Uy tío Una vara de fuego Vaya mierda ¿no? Recortada Ni punta ni cartón Puedo soltarla Pero me la voy a llevar Por si me sale algún De esos Que comen Que comen armas Hostia que fuerte Que fuerte Que haces loco Eh que me ha dado algo Me ha dado algo Espérate Ah vale Voy a recargar Vaya destrozo Vale Eh ¿Dónde me queda? Por aquí Caminito Por aquí La voy a palabar a esto Tío Soy un puto vago Hombre A ver Daño Hace poco Las cosas como son Daño poco Vamos a parar Recortada Uh mira Maravilloso Darle esa Y le damos también El cañón de camisetas No Voy a darle el hacha Ahora voy a precisar Recibe un arma totalmente nueva Lacrimógeno ¿Qué es esto? Dispara lágrimas Esta arma grotesca Está hecha de globos oculares Unidos en forma de arma Qué asco Las lágrimas son proyectiles Sorprendentemente efectivos Para explorar más morras ¿Por qué? ¿Cuánto daño hará? Vamos a probarla Digo una cosa Es una mierda ¿Hola? Es una mierda Esta arma es una mierda Loco Vaya basura Vanas enfadadas Mega No sé qué Voy a llevar esto Alcanzar un enemigo Concede la posibilidad De volver a disparar El proyectil Hacia un enemigo cercano Estas balas Están imbuidas De la furia candente De la mismísima Calibre O sea que las balas Rebotan entre los enemigos ¿Es eso? Así que sí Que te relajes Ya ves Tengo muchas Medio corazón No sé Esta es mi arma favorita Esto es una mierda Gente Me han parecido Un mojón La lágrima esta What? Hostia Tú Otra vez Tú No No O con tu puta madre ¿Cuánta vida tiene este tío? Joder Pero tío, ¿te vas a morir? Me cago en su puta madre Y encima un cofre gris hediondo Marrón de estos, de mierda Rifle Winchester, armas y demonios El rifle Winchester fue utilizado con famosos resultados por Frifle Durante sus primeras aventuras con el ratonero gris Puede que esté un poco anticuado, pero sigue siendo bastante potente Joder, pues mete bien El rifle mete bien Me mola muchísimo lo de las balas grandes, tío Me encanta Mierda Se ha quedado ahí petrificado Hombre, no, dadme vida, tío Vale, otro secreto de estos, ¿no? Venga ya, claro que sí Dios, ¿en serio? Joder, que ahorita ha sido más injusta, tío Un corazón Vale, coño Qué difícil es este juego Es demasiado difícil este juego, tío A ver, ¿con qué debería enfrentarme al boss, tío? Con la megamano Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé con qué darle, tío Tengo tantas armas Vamos a probar con esta Ah, que me he muerto ya ¿Con qué me he muerto? No sé, no sé ni qué me ha matado Matado por algo de fuego Ah, que me ha quemado Y me he muerto No sé Ah, chaval Lo paso muy mal Lo paso muy mal Cuando tengo demasiadas armas Me hago un puto lío No sé qué arma usar Ah, y sigo sin poder esquivar balas bien Vaya puto lío, tío Yo sé que Verme jugar esto De verdad que Tiene que ser una experiencia frustrante Pero yo Yo doy lo mejor de mí, gente Pero soy muy malo Este juego es muy difícil para mí Creo que soy el marine Vamos a la tienda A ver qué hay Soy extremadamente malo en este videojuego No llegaré nunca al final Busón Ah, mira El pavo este Oh Otra vez tú, bien Parece que algunos ascensores conectan con esta sala Así que me estableceré aquí Tendré que trabajar en cada piso Para hacerlo funcionar Eso sí Renete conmigo En el hueco del ascensor De la recámara 2 Paz Ah, pues vale No me hice nada más De verdad tendré que bajar Por el camino difícil Mucha suerte Ah, vale Pues nada, chaval Le siento Que haya sido horrible Tenía una buena run Tenía muy buenos objetos, creo Lo que pasa es que En serio Cuando tengo muchas armas Me hago un puto lío No sé cuál usar No sé qué es mejor La pared esa ¿Por qué hago tanto Tampoco daño a los bosses, tío? O sea, a los enemigos Los guanchoteo con cualquier arma Pero a los bosses Cuesta un huevo poder matarles Es terrible En fin, espero que aún así Os haya gustado Dejadme consejitos abajo Como siempre Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás